Unidades policiales de la Sancional de Investigaciones Criminal de CES, mediante labores investigativas y de policía judicial, logran la captura de un sujeto requerido por el delito de homicidio. En atención a las actividades de control y contención del delito del homicidio, el hurto, unidades de la SIJIN del Departamento del Cesar, en coordinación con la Fiscalía Local URI, logran en vía pública del Barrio Obrero la captura por orden judicial de Johnny José Castro Castro, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana, por el delito de homicidio agravado. Esta persona es indiciada como el posible autor del homicidio ocurrido del ciudadano John Jairo Escobar Jiménez, quien fue asesinado con arma blanca el pasado 17 de enero del presente año en el Barrio La Esperanza, en el sector de la margen derecha del río Guatapurí de esta ciudad. Cuando al interior de una residencia se presenta una riña, es de anotar y recalcar que gracias a las labores investigativas en menos de 36 horas se logra esta importante captura. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía Local URI de Valledupar respondiendo por este delito de homicidio agravado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.